Los habitantes de Libertad van con Ana Luisa Castellanos. Paraíso, Tabasco, a 13 de junio de 2018. Cientos de familias que visitó este día la candidata de la coalición por Tabasco al frente, Ana Luisa Castellanos Hernández, coincidieron en señalar con expresiones como Claro que sí. Estamos contigo. Serás la primera presidenta municipal. Y vamos contigo. Durante un recorrido casa por casa para dialogar con los habitantes de Libertad, segunda sección de este municipio. En 60 días de campaña electoral en busca del voto y la confianza ciudadana, Anita, como así le llaman de cariño muchos habitantes, ha expuesto sus cinco ejes transformadores a la realidad para convertirlos en un nuevo desarrollo que enfrente la inseguridad pública y el desempleo con un blindaje en todos los sentidos y promoviendo con apoyo del turismo y la pesca, con inversiones que posicionen a Paraíso como destino turístico. En esta comunidad, ofreció con palabras claras y contundentes su programa de gobierno que se convierta en políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de la gente en materia de rezago social, mejores servicios públicos y promoción, de nuestra cultura y tradiciones. En cada hogar, en cada adulto, mujeres y hombres le refrendaron su apoyo para que sea la primera alcaldesa. Tras escuchar sus propuestas que coincidieron otros más, es convincente porque sabes lo que ofreces y no estás sujeta a otros asegúnes que son parte de otras visiones.